La nostalgia es la va a salvar y que siempre nos vigila Lleva, prolija, cada desazón te aplica Y lo padeja en el inventario La pena de hoy y mune a la crema A si es la vida Y le anto a una crónico Guarda la etiqueta del millenio Tierra, caza de todo, as partas de todo Jorra, a veces si yo Sea un concepto, si es normal de mal gusto A veces si yo Saca la ropa, su sedes de fiquencho Abla de reche, abda de mal Baby, te todo, a de cosas estreses de un shot Chor, 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 baby tú todo es la cestra y desde el chor, chor, chor. Si aún no se sube oficialmente, chor, 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 si cuando. Mañana olvidarás lo que es de amor, el corazón se hará tan cero. Tiene que encerrar tus lágrimas y piernas, y están deshacerando tus penas. Buscando un corazón para ayudar. Estar del todo, aún sabes llorar, chor, 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 si aún conservas esa norma de mal gusto, chor, chor. Saca la ropa sucia de tu quecho, habla derecho, anda volar. Baby tú todo es la cestra y desde el chor, 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 chor. Chor, 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 baby tú todo es la cestra y desde el chor. Chor, chor. Si aún no se sube oficialmente, chor, 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 si aún conservas esa norma de mal gusto, chor, chor. Saca la ropa sucia de tu quecho, habla derecho, anda volar. Baby tú todo es la cestra y desde el chor, 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 chor. Chor, chor, chor. Baby tú todo es la cestra y desde el chor. Chor, chor. Chor, chor.